Estuve revisando tu trabajo, lavaste, doblaste la ropa, limpiaste la casa, pero te faltan algunas cositas. Quiero que mañana regreses más temprano todavía. Está bien, señora, yo mañana regreso lo más antes posible. Mira, aquí está tu pago. Gracias, pues, nos vemos mañana. Si Dios quiere. Tempranito, ¿eh? Sí. Me encanta ese pago así. Bueno, ella limpia y yo le doy comida. Excelente. Mabel, escúchame que sea entrometido, pero una preguntita. ¿Dónde tú compraste esa pizza? No fui yo que la compré. Lo que pasa era que yo estaba trabajando y ese fue mi pago. ¿Cómo que ese fue tu pago? ¿Tú trabajas en la pizzería? No, yo trabajo donde la vecina, entonces yo le hago el trabajo y como ella no tiene dinero para pagarme, ella me paga con comida. No, pero que eso está mal. Tú trabajas, te dan dinero y con ese dinero tú compras comida y unas cuantas cositas más, pero no directamente que te pagan con comida. Sí, eso fue que yo voy y le limpio y hago todo lo que tengo que hacer, ella me da comida. Primera vez en la historia que escucho eso. Para mí eso está sumamente raro. Bueno, así es, yo trabajo y vengo un par de días ahí y me dan mi comida y ya, la llevo para mi casa. Pero está bien, cada quien con un suyo, dicen, ¿verdad? Así es, bueno, pues nos vemos que tengo que ir a la casa ahora. Ok. Sí, mi amor. Claro que, mira mi amor, yo limpié la casa como una tacita de oro. Todo está limpio como te gusta. Claro, bebé. Tú sabes que yo me gano todo lo que tú me das. Es que yo me la paso limpiando todo el día para que cuando tú llegas del trabajo, encuentres tu casa así como una tacita de oro bien limpia. Sí, mi amor. Está bien. Te espero, bebé. Te amo. ¿Y usted quién es? ¿O qué quiere? ¿Y qué es aquí en mi casa? Disculpe la molestia, lo que pasa es que yo quería hacer si aquí es que trabaja Mabel. Sí, aquí es que ella trabaja, pero ella se fue, así que búsquela por otro lado. No, yo sé que ella se fue, yo la vi por allí. Lo que pasa es que ella me dijo que ella le trabajaba a usted y usted le pagaba con comida. Y yo quisiera saber si usted tiene por ahí algún trabajito para mí. Yo le hago cualquier cosa, le limpio el patio, se lo deshielbo, recojo los escombros. Cualquier alambrito que tenga despegado, yo se lo pego. Cualquier cosa, solamente que me pague igual. Que tiene suerte usted. Tengo unos escombros que hay que recoger en el patio y así me deshago de eso, así que sígame. ¿Tiene? Ah, qué bueno. Venga. Sí, hola amor. ¿A dónde estás? Sí, te estoy llamando para que compartamos una pizza que tengo aquí. Ah, está bien. Bueno, pues ya sabes, nos vemos. Te espero, ok. Mire, aquí está su pago. Muchas gracias. ¿Cómo que me pago, señora? Claro, yo pago con comida y eso es lo que le corresponde a usted por lo que usted hizo. Yo entiendo que usted pague con comida, por eso yo vine, porque Mabel me lo explicó. Pero esto no es suficiente. Yo le recogí el patio, le saqué los escombros, recogí la basura. Yo le hice muchas cosas, esto no da para el trabajo que yo le hice. Y fíjese que yo encuentro que le estoy pagando demasiado para lo que usted hizo. Usted está exagerando también, porque ahí no había tantas cosas, como usted dice. Usted es una aprovechada, que me pagó demasiado. Usted debería de ver el trabajo que yo hice nuevamente y reconsiderarme esto, porque esto no es suficiente. Bueno, eso es lo que hay. ¿Lo toma o lo deja? Yo lo voy a tomar, pero mire, última vez. Y usted verá que esto usted lo va a pagar, porque no con todo el mundo uno juega, y menos con el sudor de un hombre. Adiós. Ay, pero qué mal agradecido. Mabel. ¿Qué pasó? ¿Veníte a traerme ese aguacate? Si tú supieras, ¿cómo que vine a traerte ese aguacate? Yo quiero que tú me expliques de nuevo cómo es que tú trabajas para la vecina de allí, para Cene. Pero te expliqué, yo voy, le limpio, le friego, le barro, le trapeo, de todo, y ella me paga con comida. Que te paga con comida. Mira eso. Yo fui donde a esa mujer le hice un sinnúmero de cosas, y mira con lo que me pagó. ¿Tú crees que eso sea posible? Bueno, pero tú fuiste esto dichosa, porque mira todo lo que yo le hago, y ella es lo que me da una simple cosa, ¿eh? Sí, pero yo creo que eso está mal. Tú deberías reconsiderar eso, porque ella lo que está es aprovechándote de ti, aprovechándose de que uno necesita, y le paga con cosas que son minoría en frente de lo que uno le hace. Bueno, eso es lo que hay. Yo en verdad necesito comer y traer comida para mi casa. Dime tú. Exactamente. Por eso ella se aprovecha de tu necesidad. Piensa la cosa, y yo soy tu mejor dejo de trabajar ahí. Busco un trabajo en cualquier otro lugar. Que me paguen con un pago de verdad, con dinero. No con eso. Eso no es importante. Eso no sirve. Piensa en lo que te estoy diciendo. Tú puedes conseguir un mejor trabajo. Ella no valora lo que tú haces, y lo que te da es muy poco. Está bien. Piénselo, ¿eh? Dame un momentito para buscarte lo que te vas a llevar hoy. No, señora. Yo quiero decirle que yo necesito que usted me pague con dinero hoy. ¿Y por qué? ¿Con dinero? Lo que pasa es que tengo que comprar unos medicamentos, entonces todavía me queda de la comida que usted me ha dado. Es que tú y yo nunca hemos hecho trato por dinero. Siempre ha sido por comida. Y por eso te traigo a mi casa para que trabajes. Porque, dime tú, ¿quién va a limpiar para yo decirle a mi esposo que fui yo? Porque mi esposo piensa que soy yo que limpio todo aquí. Y tú no puedes hacerme eso porque el trato es por comida. Nunca ha sido por dinero. Pero usted solamente va a ser una excepción hoy de darme el dinero. Solo eso. Yo no sé por qué ustedes los pobres son así de esa forma. Que siempre quieren dinero. No piensan en los favores que uno le hace siempre. Y en lo que uno le hace por ustedes todo el tiempo. No hay dinero, cariño. Te voy a buscar la comida y si tú quieres, pues la vende. Señora, necesito el dinero porque ya le expliqué la situación. Es que yo no soy médico, ni soy tu familia, ni nada. A mí no me importa eso. Tú me trabajas y yo te doy comida. Es cuánto. Y, ¿sabes qué? Ya me hartaste la paciencia. No te voy a dar ni el dinero, pero mucho menos la comida. Usted no me puede hacer eso, señora. Y espero que no vuelvas más por aquí. Porque gracias a Dios y a mí, estás comiendo. Y tu pareja también, porque desde aquí comen los dos. Pero nunca hablamos de dinero. Pero los pobres, como te dije antes, así son. Solamente piensan en su beneficio. Se lo olvidan en lo que el otro lo ayuda. Te vas a ir sin nada ahora. Pobre, todo es infeliz. Dios mío, pero yo nunca pensé que la vecina me fuera a hacer eso. Ni porque le dije que necesitaba comprar unos medicamentos. Ni por eso se atrevió a eso. Qué mala gente. Pero qué ilusa. Así como ella, llegarán otras que lo harán por comida. Yo lo único que necesito es una persona que me limpie la casa para que mi esposo piense y crea que soy yo la que lo hago, como siempre. Claro, él tiene que pensar esto. Hola, mi amor. Mi vida. ¿Cómo estás? Todo bien. Quise venir o dejar de hacer lo que estaba haciendo. Porque hay cosas que yo necesito que por favor me la aclare. ¿Y qué pasa, mi amor? ¿Qué tengo que aclararte? ¿Qué quieres decir? Disculpa, disculpa. Hubo uno de los jóvenes que fue allá donde yo trabajo para decirme que vino aquí a limpiar el patio y que tú no le pagaste su dinero. Explícame sobre eso. Eso es mentira, mi amor. Tú sabes que la casa es todo. Aquí estoy yo. Yo limpié ese patio. Yo no sé de qué joven me hablas. Yo tengo aquí el número de teléfono y toda la información del joven que pasó. Si quiere lo podemos llamar. Pero está bien. Otra cosa es, me estuvo llamando por teléfono la vecina Mabel para decirme lo mismo. Que aquí en esta casa, todos los quehaceres lo hace ella. Que todos los días viene, limpia, friega, trapea, hace todo lo que tenga que hacer. La ropa, la lava. Amor, eso es mentira. Enciendo cosas todas las ellas. Y que tú le hiciste lo mismo. Al principio ella se sentía bien con que tú le pagaras con comida. Pero al final ella necesitaba un dinero para resolver algo de una medicina. Y tú no se lo diste. Mi amor, eso es mentira. Aquí a la casa todo soy yo. Mira, no me mientas más. Porque realmente yo nunca me iba a dar de cuenta. Claro, yo llego aquí y siempre encuentro todo en orden. Pero de igual forma que lo encuentro en orden. Siempre tus uñas están en orden también. Y siempre bien cambiadita. La verdad es que tú no eres una mujer que merece nada. Y qué decepción. Debiste por lo menos comunicármelo. O decirte que te contraté una sirvienta. Y no tener que hacerlo de esa forma. Con el sudor y el trabajo de nadie se juega. Pero te voy a decir algo. Prepárate. Porque ellos van para la justicia. Y todo eso lo vas a resolver tú. Pero mi amor, venga. Yo lo siento por ti. Mi amor, vamos a hablar, ven.